Semana corta, semana corta, para algunos, para nosotros, mucho trabajo, Raquel. Sí, porque vamos a trabajar hasta el viernes, pero muchos van a hacer sándwich. Jordi, qué rico, que llegó la noche, que sí, que llegó, él ya hizo sándwich, ya, nos va a contar todo, queremos saber todo lo que ha pasado contigo, porque lo mío ya lo sabe todo el mundo, así que quiero saber, quiero saber qué ha pasado contigo. Ya. ¿Ah? ¿No tenía alguna fotito que mostrar? Ah, ¿no trajiste nada? No tengo una fotito, pero tengo algo mejor que ver que aparece en esa fotito. A ver, guay, ya, pero cuéntanos, queremos saber todo. Pero está en mi memoria muscular. De verdad, cuéntanos, por favor, o sea, ¿salió? O sea, ya no. Es que no es muscular, es maxilofacial. Es maxilofacial, gracias. Nuestros amigos en su casa entendieron, ¿por qué tú tienes que recalcar lo que dice el Jordi? ¿Qué cosa, no? Porque sí, porque ya lo contó. Mira, te voy a contar una cosa, yo venía llegando un día, venía llegando y veo en una mesa a Pablo Galleguillos, a Pablo Caro, y veo de frente a Jordi, que te juro que estaba así, mirá. No, chichas, me imagino, me imagino, me imagino, me imagino. Así hablaba. Eso día yo por el vidrio. Entonces dije, ¿qué estarán hablando? Le digo, Jordi, ¿qué pasa? No, es que tengo así un problema, mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo amorosa, y yo amorosa vengo con una caja de Kit Kat para darles, para que se toman el café. Ah, que estaba exquisito. Y súper amorosa les di a mi camarógrafo y ustedes hablando puras cochinadas. No, no, hablando de cochinadas, estábamos hablando, estábamos, de hecho estábamos defendiéndote de algo, pero bueno, a lo mismo. Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó contigo? Hay que entender que últimamente las personas con mente abierta hemos no solamente trascendido a formatos intercomunales, sino que, yo también lo he dicho en este programa, no es novedad y supongo que nadie se va a aprender cuando diga que yo soy interracial. Interracial. Porque habíamos quedado con intercomunal, hasta ahí llegábamos. Pero ahora ya el tema pasó a la frontera. No, y en algún minuto yo les conté que había tenido romances interraciales, que de hecho, John, mi nombre es japonés. ¿Con un chino, el chino? Japonés. Ah, japonés. Hay una diferencia en la raya. Hay una diferencia en la raya, porque el chino es pa'l lado y el japonés hacia arriba. El chino es todo esto, el chino es todo esto. Ya, 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 ya. Ya. ¿Y? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Queremos saber, queremos saber. No, no pasó nada, que conocí un nombre de negro, de raza negra. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, en el Casa Costanera. ¿Cómo? ¿Andaba caminando y lo dijo? A ver, quedamos con una amiga tomando un café. Y mi amiga es como tú. Mi amiga andaba con su nieto, chico, que es un exquisito. ¿Cómo tú? No, como tú andarías, como tú vas a andar el día que te engañías. Oye, oye, no, 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 quiero anécdotas. Escúchenme, amigas y amigos, tenemos la foto exclusiva. ¡No! ¡Exclusiva! Me dice el director de la nueva conquista de Jordi. No, me da miedo, me da miedo que vamos cuando decís fotos, me da miedo. No, 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 no me subo. ¿Lo mostramos o no? ¿Estás insegura de lo que hayamos trance? El director me dice que sí. A ver, nuestra productora, vale. A la una, a la dos, a la tres, aquí está. A ver. ¡Oh! ¡Concha, le vale! Yo que tú, me pongo una venda en los ojos y me lo sigan. Oye, pero ese no es el negro del WhatsApp. La venda me la tuve que poner en otra parte. ¡Qué ordinaria! Saquen a ese señor que no tiene nada que ver con Trevor. Amiga, usted en su casa, ¿qué sale? Te la cruza de Jordi con el negro. Los ojos de Jordi. Oye, ya, pero quiero saber. Una billónce. Una billónce. Ya, ya, pero quiero saber, ¿cómo lo conociste? A ver, fui con mi amiga. Mi amiga, su hija la había quedado... ¡Ay, qué lindo esta canción! Me mató. Me mató. ¿Te acordaste de el estar amasando en la cena? Estar amasando la greda. ¡Ah! Fue bien parecido en el panorama. Ya, pero cuenta, pues. A ver, mi amiga tiene un nieto que es exquisito, que es un niño de tres años, pero lo más bien portado que hay, amoroso y todo. Y quedamos a tomarnos un café en Casa Costanera, como yo me encontraba contigo. Un gran bol. ¿Y? Me encanta el caso. Tremendo bol. Es lo más cómodo que hay. De partida tiene aire libre. Es el mejor bol de Chile. Sí. Y de hecho estábamos en el mismo café donde me encontré contigo. Ya. ¿Te acuerdas ahí? Bueno. Y su hija, que es la Cote, le había dejado al nieto para que se lo cuidara. La clásica hija tiene que trabajar, la mamá le cuida el nieto. La abuelita sacó a pasar al nieto. Y habíamos quedado tomando un café y después ir a hacer un par de compras. Y de repente aparece un hombre muy distinguido, alto, lindo, negro. ¿A tomar café? ¿Se sienta? No, 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 no. Apareció caminando y mi amiga, que es, además de regia, inteligente, culta y cochina, que son puras cualidades, igual que tú. Yo después de todo lo que he visto soy una santa. No, soy una santa. Pero cuando tú te reíes en la fila, sabís reírte en la fila. Eso hoy, mi amiga igual que tú. Ah, sí, como toda mujer. Sabes perfectamente con quién, cuándo, cómo. De hecho he tenido por los menores igual que tú. La misma. ¿Cómo hiciste el marzo? Mi amiga lo vio primero y me dice, mira, qué hombre más hermoso, cómo me está mirando. Ah, ya. Y yo miro, yo miro como para atrás, porque estaba como para atrás, y sí, efectivamente era un negro muy atractivo. Atractivo, atractivo. Sí, es que a ver, los negros de por sí, porque vamos a tener una disposición genética que no, las piernas no salen de acá, igual que tú. Las piernas no salen de acá, tienen bonita caja, tienen bonita caja, todo, todo lindo. Dime una cosa, o sea, te estaba... ¿Qué te estáis riendo? De la ordinariedad ser director. O sea, el hombre te estaba mirando a ti, no a ella. No, espérate, mi amiga me dice, el negro mino, y mi amiga, es patúa, es directa, es... No, 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 me lo dije, ya, buena, controlate, no sé, ahí están califas, son las tres de la tarde, estamos tomándonos un café con tu nieto. No, me dice, es que me está mirando, porque fue, y él se empezó como a pasear y miraba de vuelta, y se paseaba a mirar de vuelta. Y mi amiga me dice, no, me estoy pinchando, estoy pinchando. Le dije, bueno, cálmate, relaja la raja, estamos aquí, tranquila. Relaja la raja. ¿Qué fue? Es un dicho. Es un dicho. A todo el mundo le digo, ay, aquí también te lo he dicho. No, nunca me he escuchado. Mira, últimamente he escuchado unos vocabularios. Yo pensé que nada me iba a sorprender a esta altura, pero créeme que soy una niñita de pecho, ya, y... ¿Y qué pasó? Lo que más me gusta es que tú miráis, la voy a pasar como detrás de una vitrina, me encanta esa frialdad. Pero lógico, mon gordo, si así somos los secretarios, ya, pero sigue tu historia. ¿Viste que es una mujer lesbiana metida en el cuerpo de un hombre gay? Igual que Madonna. ¿Cómo? ¿Una mujer lesbiana metida en un hombre gay? Madonna siempre hizo esa descripción de ella por ser una mujer que mira todo. Me gustan hartos los hombres, me gustan hartos los hombres. Yo sé, yo sé. Ya, pero sí, ya, esta persona de té oscura se paseaba. Y dele la otra con ella, le digo, Juana, cálmate. Juana, Juana se llama, ya, pero da lo mismo. Le agarraste las mechas, Juana, cálmate. Le dije, buena, cálmate. No, me sube a preguntarle porque estoy segura que me está mirando a mí. ¿Le fue a preguntar? Mi amiga igual lleva soltera mucho rato y ella va en su mejor inglés. Dice Mauro que se la presentí. El director le dice que se la presentí. Ah, ¿la vio en foto? No sé, dile que me la presenté. ¿La vio en foto, Mauro? ¿Anda bien? Es regia. ¿Sí? ¿Cómo está? Ya, pues dice que está. No, regia, olvídate. Dice que está listo para otro café. Vamos, que se hizo hace poco unas cuestiones acá y te olvidaste lo ven que quedó. Se puso unas pechugas, te quedaron preciosas. Ya, Mauro, estáis listos, nuestro director. Viste que Mauro anda, anda... Pero, Mauro, ¿tú no estabas haciendo revisión técnica en otro canal? ¿Cómo en otro canal? ¿En otro canal? En otro canal de televisión. No, eso ya pasó hace 20 mil años. Ay, a mí me encantaría. Mauro también, sí. Que te hiciera... No, es que enchúpate en la conversación que estamos. Es que sabes que no entiendo nada, güey. Claro, es importante. Vienen todo el grano. Ya, le puesta que la juana... Mira, estáis tan flaco que ya no entendís lo que hablamos. Es que se demora dos horas en ir al... Se acerca al hombre en su mejor inglés y él va y le contesta. Ah, y ella se acercó. Sí. ¿Y qué le dijo? No. ¿You are looking to me? No, 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 no. Y viene, viene el trouble y le dice que quiere que le presentes al amigo. Y llega la otra y me dice, let me introduce you, my friend, Jordi, my... O sea, te miraba a ti, no, a ella. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué? Le dijo, let me Jordi introduce you. Y ahí Jordi le dijo, sí, yo te lo voy a introducir. Sí, sí, qué chévere. Sí, sí. ¿Cachar el tiro en el introducir? Idiota. Introduce you es... Representar. Representar. Ya, pero dime, ya, ¿lo elegiste o lo que pasó? No, yo, yo ahí dije, no, te sientas acá, ¿qué tipo de café quieres y todo? Ah, dominaste la situación. No, yo por supuesto. Tenía plata para pagar la cuenta. Oye, ¿y si hiciste al tiro el teorelo que contaba el otro día? Sí, sí, sí. Que había que poner la... El velón y melame. No, 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 le hice lo peor. ¿Por qué hay que poner... Ven para acá. Jordi hace el velón y melame. ¿Por qué hay que poner la pierna así? Sí, no, no, así. No, así. Yo lo que hago cuando estoy con alguien en plan romántico y no quiero así como ser explícito y correr mal, le agarro la pierna y se la pongo aquí y le pongo a hacer así. Bueno, eso, ¿por qué? ¿Para qué hacen eso? Porque es una forma de conquistar. ¡Arrepiéntete, weón! Es una forma de conquistar. ¡Ay, seguro de quién eriste! Bueno, lo otro que hago, lo otro que hago, mira, pónme la pierna acá. Lo otro que hago, pónme la pierna acá. Mira, la pierna está embalada, mira, mira. Hago esto, hago esto. Ah, eso. Hago esto así. No, yo digo que así no me pasa nada, con vos no. Pero con este, ¿cuál es? ¿Viste que te reís vos? Yo creo que te empiezas a como embalar. No, yo no, porque es como mi hermano, el yo no soy una gacha. Sí, pues somos como primas, somos las primas. No, con el curapo, no. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no te arrepentís? Hay una cuestión, no, que me voy a arrepentir de qué. Perdón, no hay ninguno arrepentido, así que la cuestión no es ser mala. No, 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 sino mala. Ya, pero con ya, y ya, lo invitas hasta a tomar un café, ¿qué más? Y estábamos con, con, y el nieto de mi amiga, amoroso, todo divertido, y enganchó a Jevi como con una, con unas piochas que tenía Carla. Él, él. Porque él es piloto de una línea aérea. ¡Ay, qué atrancísimo! Me encantan los aviones, qué atrancísimo. No, tú sí sabemos, sí sabemos. De aviones sí que sabemos. Si no me has dado cuenta, ¡Ay, güey! ¡El avión! No, mentira. Y ahí, el piloto de avión. Y una buena línea, una buena línea. Y habían hecho un, un, un stop acá. Ah, ya, ya. Esos stop que hacen las líneas. ¿Y se alojaban frente a tu casa? No, en el Sheraton. Ya, ya. Y, 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 yo ahí desplegué toda la artillería, porque dije, bueno, este es el celular. ¿Y qué pasó con la amiga y el nieto? ¿Ah? La amiga y el nieto, el cacho en ese momento. No, 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 mi amiga entendió perfecto y fue tan discreta y me dijo, bueno, yo me voy a ir, no, 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 y nos dejaron solos y me lo dije, a ver, eh, necesito saber, ¿cuándo te vas a presentar? No, mañana, no, no. Le dije, mira, hay, hay un punto clave. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo el pretexto de los animales. Ya, ay, los animales. A mí me encanta cocinar en mi casa, no te voy a decir. Tú dijiste que viví ahí en el Wilso. No, 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 no. Ustedes saben y lo sabe toda la gente, mis animales son mi vida, pero además, yo soy el proxeneta de mis animales. Sí, sí. Yo lo explote y ellos ayudan a apagar el dividendo porque tengo un regio contrato con una marca de comida que la pueden ver en mis redes. No, estoy ahí, estoy ahí. Sí, señor. Ya, pero cuando se presentaron. Ellos pagan su calidad de vida. Cuando se presentaron, tú le dijiste, bueno, yo soy un rostro en la televisión, no, no, no. No, 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 no. Me dice, ¿qué hacen? Le dije, hago marketing digital y trabajo en televisión y luego como que se lo dije. Ah, pero ya tiraste el currículum de la televisión. Que a eso les encanta. Pero no le pareció importante. ¿Sabes lo que le pareció más importante? Me dice, me dice, pero eres publicista, o eres como, eres periodista. No, le dije eso. Soy fotógrafo. Quiero sacar una foto y vamos a mi casa. Tengo un sitio que se llama Castel de Chile y necesito hacerte una foto ahora. Típico. Párate en la ducha. Porque al que me llevo para la casa para sacar fotos, lo sirvo. Imagínate, yo te juro, señor, yo no sé si existen, yo no sé si existen, ¿alguien sabe si existen los psicólogos para animales? Etólogos. Etólogos. Por favor, lleva a Dagoberto Urgente porque ese perro ha visto tanta cosa en tu casa, güey. Ya, pero cuéntame, ¿qué le dijiste en los animales? Todo lo que ha visto Dagoberto. Te podés callar un rato. Pero si no hablamos. Está igual que el amaldonado, déjalo hablar. Está igual a la amaldonado. Conmigo no. Oye, espérate, todos ven lo mismo y todos se comportan como unos príncipes, ¿sabes por qué? Porque los cinco duermen conmigo en la cama, pero cada vez que hay un individuo, ellos se van al living. Todos. Pero a ver, no adelantemos la cita. Tú le dijiste cuando te vas, te dijeron, te dijo mañana, tú le dijiste que trabajas en la televisión, trabajas en la cuestión digital, ¿qué más? ¿Cómo llegaste al cuento? No fue cita, fue literal un secuestro, porque en un momento le dije, ¿hasta cuándo te quedas en Santiago? Le dije, mira, tengo que ir a mi casa ahora, mis perros reciben al paseador, preocupan en el paseo, yo tengo que... ¿Qué? El nuevo romance, yo no. Él no te está viendo, ya se fue en la mañana. Se fue ya. Ya, pero ya lo cuenta. Es de Verona, y tú le dijiste, ay, me encanta, y tú le dijiste, acompáñame al departamento. No, le dije, acompáñame al departamento, llégame al departamento, se lo quedó como en los perros. A ver, un momento, el ya, 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 ¿qué lo quiere? El ya, 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 No, 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 nada, como si... A ver, perdón, ¿entró al departamento y qué le dijiste? Bienvenido a mi casa. Ah. Y ahí empezaron a correr los vinitos y las cosas, pues le dijiste, este es el vino chileno. Entró al departamento, todos los animales se fueron a acostar al tino, cacharon. no, rayó, con la Rocío, es que la Rocío se robó. ¿Qué hora era esto? ¿Había sol? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Me encanta esa hora. Más encima, más encima fue ese día que se largó a llover. Ay, maravilloso. En un momento le dije, soperpillas pasadas, justo, justo una vecina me había regalado soperpillas pasadas. Le dije, ¿te gustaría probar soperpillas pasadas? Igual lo divertido es que él es italiano, es hijo de inmigrantes negros que llegaron a Italia y habla un inglés muy divertido. Los italianos hablan un inglés muy... es como el inglés de los argentinos, que es como ridículo, ridículamente más pronunciado, pero muy nutrido en adjetivos. Se entiende perfecto. Perfecto. El italiano parece que le provoca a la gente algo excitante. No, a mí, yo italiano no entiendo nada. Por suerte no relacionamos nada. ¿Por qué querías entender? Ya, ya, pues le pasaste la sopa y pillas, o sea, comieron la sopa y pillas pasadas. ¿Y qué pasó? Ya, pues cuenta. No, el resto fue, fue como súper, fue súper choro, o sea, choro en el sentido divertido. Yo creo que no, ¿ah? No, buena onda, yo creo que no, yo creo que al principio es más difícil porque tenés que conocerlo, ¿está? Yo diría que fue más bien. Qué peligroso. ¿Tú te llevabas a cualquiera a tu departamento? No, será el Casa Costanera. Pero sí, Ah, Casa Costanera. Y ahí vino, y ahí vino, y ahí vino mi amiga, entonces me dice, ¿está todo bien? ¿Quién? ¿Quién? Ah, mi amiga, por si me habían secuestrado. Digo, no, cierre la gente, me dice, si quieren, vénganse a comer a la casa. Mi amiga vive ahí en, en Jardín del Este, en la casa. Ya, va. Estaba cachando a ver si en algún minuto. Ya, pero de cuatro, pero estábamos a las cuatro de la tarde. Sí, no, 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 esto fue como a las seis y media, me dice mi amiga, ¿qué van a hacer? a ver si quieren salir para acá. Mi amiga vive en una casa bien linda, bien chora. Pero a las cuatro, se comió la sopa y pillan. ¿te gustaría ir a comer a la casa de mi amiga? ¿Pero prefieren que no comer? Me dice, no, quedémonos acá. ¿Te dijo él? Sí, quedémonos acá. Ah, y de ahí ya. Pasó lo que tenía que pasar, lo que dura, dura. Dura. ¿Le sacaste alguna foto? Y vaya que duró. Ay, ya, llegó Fabricio. Ella, la piaga. todos esos mitos urbanos que hay con los negros, déjenme decirles que son completamente ciertos. Es verdad. Yo un minuto miraba, esto decía, vos entregan un cura para bautizar a este niño. Era impresionante. Pero dime una cosa, es real. Es real. Era impresionante. Gordo, pero escucha, escucha, ¿y qué dijiste? Ya, pero... Impresionante. Un minuto decía, a ver, No, pero dime una cosa, tú me hago el moderno, me hago el moderno, me hago como que, o que bien. O te me cae una arcantoña y decís, no, yo no puedo con esto. Oye, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta, amigo, en su casa. ¿Qué dijiste cuando despertaste? Estúpida. Está bueno, muy bien. Muy bien, estoy listo hoy día. Oye, el fotiguista está clever esta noche. Hay que, hay que, hay que descifrar la cosa. Hoy 20 segundos y seguimos, porque tenemos que ordenar la cosa. Aroma intenso, sabor intenso, merecido relajo intenso, Royal God y va. De gran sabor, gracias al aroma y amargor justo, que le dan sus lúbulos especiales. En todas sus variedades, el merecido relajo es de Royal God. pero él es, pero él es, pero él es, perdón, bueno, muchas gracias por estar conectado a nuestra sintonía a esta hora de la noche, haciendo tal cual. Jordi, me imagino que intercambiaron, teléfono, no, muchos elementos culturales, en todas las sintonías. ¿Él era piloto? Es piloto, es piloto. Lo bueno que, fue todo muy, a ver, entendamos las cosas desde ahí. Nosotros, por una cuestión sociocultural, estamos acostumbrados a un tipo de hombres, por no ser más explícitos. Que es normal. Pero eventualmente, cuando uno trasciende las fronteras internacionales, tiene que estar dispuesto a aceptar distintos formatos, estoy diciendo elegante. Entonces, eso. Sí, que atro. No, vente una cosa. Pero a ti nunca te había tocado este formato. Sí, me tocó un par de veces el formato, pero yo no, yo no, yo no, no puedo ceder las compuertas, la ciudad artista. ¿Aquí? No me cago. Sí, no las compuertas, no puede. La entrada artista. ¿No sabes cuál es la entrada artista? Sí, pero es que este, no, pero es que, despierta, ¿por qué estás tan lento? No, porque ¿cómo hablamos ese tipo de cosas? No, lo está hablando súper, súper bien. estoy diciendo súper lindomático. Ninguna cosa sería. ¿Por qué? Y por algo muy sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo se toma la decisión de quién, quién dice, pasa dos por el otro lado? ¿Cómo? Porque, pucha, porque, sí, ¿cómo? ¿Cómo que está ahí? No sé. Porque, por ejemplo, si nosotros nos conociéramos, uno ya cacha, pues yo tengo lo mío, tú tenés lo tuyo, y vamos. Pero en el caso de ustedes, tienen lo mismo. ¿Cómo? Pero, pero, hay, hay muchas opciones. ¿Cómo cacháis? Activo, pasivo, versátil. pero eso se conversan. O se va, se va dando solo. Se va dando solo. Ahora, yo soy súper claro en, de partida, eso, eso yo tendría que nacer de nuevo para que me ocupiera. Puta, qué explícito. Con todo, con todo respeto. Tienes que ser tan explícito. No, no, pero es que eso no, O sea, de hecho, en algún minuto me las di de moderno, dije, vamos, te llamaba a mi dentista para que me haga un implante máximo. porque, ya, pues, no es que la señora Alicia, de Concepción, de Kike, se nos va a enojar de nuevo. No, no, pero, nosotros tenemos la culpa porque la estamos preguntando. Y además, no estoy diciendo nada. Pero si no es necesario tanto. Mira, lo bueno, lo bueno que él era muy empático y respetuoso. él, él era muy ser. qué bueno. Él te dijo, está puesto que te dijo, no voy a hacer nada que tú no quieras que te haga. Y igual me reía harto de la situación porque Pamela, Pamela, te juro que Pamela era como súper novedosa. De verdad, de verdad. Pero así, como el niño en el de que él estaba sentado en un pisito y en el otro estado. ¿Pasaron al dormitorio o fue en el living? Fue en la cocina. Fue en la cocina porque... En el mesón. Y cocinaste y le cocinaste y todo. Tenía cocinado todo, weán, no te morí. Menos mal, había hecho un budín de, yo hago un budín de zanahoria con pimentón que me queda bien rico. Me cocináis bien. Tenía en tu vinito, tenía en tu vinito. 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 Ha volado. Tenía en tu vinito. Tenía en tu sopa y pilla pasada. Tenía en tu vinito pasada. Y además, ¿qué? Tenía estos chocolates de, no conocen los chocopuntos L. ¿Chocopuntos? No. Son unas bolas de chocolate con marshmallow y con chocolate blanco, chocolate bitter, todo que la metías adentro y el café con leche. Mira qué rico. llegar a morir la bomba de... Sí, pues. Chocopuntos L. Chocopuntos L. Y ya música, yo entraste con los... Soy adicto a esas costaneras porque no hay nada más invernal y más rico que meter una de esas bombas dentro del tazón, ponerle el café con leche Yo tengo toc. ¿Puedo preguntar algo? ¿Pero antes se ducharon? No. Acá. ¿Pero por qué? Si ya habían ido a casa costanera venían perfumados. ¿Pero por qué nos vamos a duchar? Tú decís por los pliegues. ¿Por qué hay que ducharse? Si sea un italiano, ¿tú decís un italiano? ¿Qué? Aunque sea un italiano, un francés, un alemán, un japonés. ¿Qué es lo mismo? Le exigís ducha igual. No, yo soy... Tengo toc. Así como te dije, que me carga, que sacarme fotos, que me pongan la axila, que me muero. Pero hay personas, sobre todo entre hombres, que yo entiendo tus cosas porque las mujeres son mucho más pulcras. Sí. Mucho más pulcras. Ustedes van a la guerra. Nosotros somos más cochinos. Van a la guerra. No, a los hombres nos gusta que el hombre huela a hombre. Y yo creo que hay mujeres que les gusta que los hombres huelan a hombre. O de repente el hombre no se enrolla tanto con que la mujer se duche. Pero, por ejemplo, yo me ducho, yo me enrollo con el olor mío. Como que quiero sentir placer. Sí, sí. Ahora, hay sutilezas entre el sexo con hombres que, por ejemplo, él en algún minuto cuando vio que empezamos a subir la cuesta, se fue al baño. Me dijo, el baño, ir al baño y todo. Y nada. Bien, todo bien. Yo creo que se hizo... Este es tonto, se hace el tonto. No sé qué se hacen. No le expliquen, no le expliquen. Googleate, googlea, googlea. ¿Tú crees que la gente sabe? Sí, sabe. Pero si el programa es para la gente, no para mí. No, porque... ¿Qué es lo que se hacen? Hay condiciones higiénicas básicas en el sexo entre dos personas que, así como la regla exige la ducha, es bastante... Se hace el... Pero tú crees que la gente va a entender. Ay, cállate. Es obvio. No me gusta que hable de este tema. Es que soy como chaito, como chao. O no, como... Voy al wash. Ya, bueno. Yo no me detengo a seguir hablando. Ya, dale, dale. No pueden dejarse detenido. Es que la señora Juana en la casa no sabe. Las normas básicas de higiene que... Sí, pero es que este no sabe. ¿Vos está así el tonto? No, yo me ducho nomás. No me hago el... Estamos hablando del otro. No, tú no usas la retaguardia. No, pues claro. Ya. ¿Podemos volver al centro, por favor? Sí, sí, por favor. Entre los temas que tenemos que hablar hoy es cómo... Y uno de los temas que uno de ustedes dos trajo es cómo hacer intimidad sin ser explícito y cómo hacer cosas que son súper directas. ¿Qué dijiste? ¿Hacer sin ser explícito? Formas de intimidad no sexualmente. Es decir... Está de moda últimamente. Oye, como anillo al dedo el tema... Yo cambiaría el tema porque... No, no voy a escoger otra vez de otro timita, güey. No, no te vas a quitar la pauta. Como intimidad. ¿Cuáles son los medios para intimidad? Cuéntenos, ¿cuáles son los medios para intimidad? Ya, perdón. Tenemos que darle una pensión. Dame sí, medio segundito, ¿ah? Bien. Oye, descubre la nueva Chevrolet Captiva XL y disfruta de un diseño totalmente renovado. Con motor 1.5 turbo, potente y eficiente. Pantalla touchscreen de 10,4 pulgadas y capacidad de hasta 7 personas. Encuentra la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.cl. Nueva Chevrolet Captiva XL crece junto a ti. Oye, está muy entretenido esta noche, Jordi, pero vamos a saludar a nuestro episodio y volvemos enseguida tal cual. El doble pack premium de BTR no es televisión, es streaming. Exactamente porque disfrutas de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan y sin costo adicional. Contrata al doble pack premium de BTR con internet más screen TV premium por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Muy bien, ya. ¿Qué tema trajiste esta noche? Bueno, tengo que rectificar un detalle que en el otro lo que dije, intimidar sin cosas esas, es intimar. Sí, pero todo es... Para que se entienda. Sí, se entiende, se entiende. Ahora, tiene que ver con esos códigos, esos lenguajes que tú tienes con quien estás en ese minuto o con tu mujer, que de repente son cosas que no es necesario ser explícito, no es necesario decir que hay confianza, cercanía o atracción, como por ejemplo, los halagos, los piropeos. Claro. Genuino, así como... Es rico de repente decirse cosas sin la cuestión de... El toqueteo. Ah, guay. De la vulgaridad. De la vulgaridad. La vulgaridad, claro. De la vulgaridad. O regalitos, regalitos chicos o cosas que de repente digan que... Claro, ¿cachai? O quiero apretarte por los dedos. Qué ordinaría es más grave. Creo que hemos visto tanto estos últimos días. Ah, estamos sacando algún libreto por ahí. ¿Y? A ver, para acá que quiero... No, qué ordinaría es. Quiero que te pongas ahí cuasos. Qué ordinaría, qué ordinaría. Yo creo que hay que ser sutil, hay que insinuar y así eso fluye. Pero dime una cosa. Tú que eres mujer, ¿a ti te gusta que de repente un hombre te hable así? Pero esas ordinarieces no. No. Pero te gusta que te digan cosas más tiernas, ¿no? Sí, obvio. Yo soy nórdica, yo soy más conservadora. No, ya, pero... Pero en el minuto de la intimidad, cuando alguien maya... Sí, obvio, pero eso no me gusta hablar de mí. A mí me gusta que me... ¿Ya qué? Ya, obvio. ¿Qué te estás diciendo? No, es que el director me dice pura ordinariecese. Sí, porque gánate para allá. Sí, exacto. Ahora, ¿sabéis que es lo bueno? No, lo que fluye fue en el momento. Que cuando hay confianza, bueno, de hecho, es otro de los tips de Intimarco. Ya, pues Mauro, cuenta el chiste para acá para que nos reamos todos. Sí, pues Mauro, dino a nosotros el chiste. Espérate, es como de tirarse talla o decirse cosas que solo los dos entienden. Ah, eso me encanta. A mí, eso me encanta. La complicidad. Eso sí. Que va más allá de la intimidad como anecdótica, como divertido, como... Pero te digo algo, por ejemplo, es rico estar en ese momento y que uno realmente en el oído diga cosas como, no cosas tan elocuentes como lo que hablamos, pero por ejemplo decir, eso, rico. Sí, pero ¿por qué? Sí, pero si cada una... Sí, pero si cada una... Sí. ¿Te gusta más, cierto? ¿Quieres más? No sé. La constanza te dice a ti, ¿por qué no te sacáis las calzas? Pues no, no, sácate los frenillos. Ay, Dios mío, sácate las calzas. Por Dios, güey. Raquel. ¿Por qué este anda de calzas? Entonces la señora dice, saca de las calzas. Pero para caminar, no la ocupo para ser el amor. No sé, no, me imagino. Calzas, calzas leggings. Calzas leggings. Sí. Ocupo patas. Patas de la icra negra. Está muy Miguel Bosés. Para salir a caminar. Troto con eso, me gusta, porque me da... Déjate de tocar. Me da elasticidad, no sabía, ¿eh? ¿Te da elasticidad? Me da elasticidad. No, no, hoy día... Me da mi relaxo. No, hoy día, amigo, hoy día, antes de empezar el programa, estaba... Ahí está. No, porque eso fue... Fuimos a caminar un cerro. Entonces, no, hoy día, antes de empezar esta noche el programa, amigo, yo les voy a contar cómo son. Fuimos a caminar un cerro. Estaban las cámaras listas, estaban probando cómo nos veían, porque si yo de repente veo que José se tocaba, toqué. Y le dije, José, ¿qué se está ahí tocando? Y me dice, ay, es que me veo tan rico. No, es que estaba como estirando el pantalón porque me lo plancharon mal. No, si eso son estrés. Estás mucho más flaco. Estaba así porque me plantaron, me plancharon mal el pantalón. ¿Ustedes saben lo que me ha costado mirarme una pierna y no verme un tuto? De verdad, Pero te fijas piernas, ahora sí. Las piernas gigantes. Me ha costado 14 kilómetros cada dos veces a la semana. ¿En serio? El director dice que activa y al baño de memoria. ¿Cómo? Qué ordina. Sí. Qué ordina. ¿Qué es eso? Porque te dirían guatita. Sí, pero ahora me veo. Pero ahora se lo ve. Me veo. Me veo. Está bien. Pablo, ¿Tú te ves? Por favor, dime si te puedes ver. Es de ruido, dice. Es de cuico. Es de cuico. Tenemos que hacer el es de cuico. Mirarse los órganos cuando uno va al baño. es de cuico. No, es que hicimos el es de ruido, ¿te costaron? Sí, hicimos el es de ruido. Es de ruido, genial. Es de ruido, es tener más guata que como caballo parado. Eso decía el Instagram. Bien, sigamos por favor por lo que. Es de ruido, servirse una cosita. Es de ruido, claro. Es de ruido, el de ruido, el de ruido, ya no sea clásico. Eso lo dice el Instagram, no lo decimos nosotros. Ya, ya, sigamos con tu tema. Formas de intimidad no sexual, dale. Tomarse las manos o de repente que hay un contacto, pues te tuve, cosa que a mí me pasa cada rato, yo, a mí no me gusta ir al choque, al tiro. No, ¿cómo se te ocurre? No, con lo que contaste, el cazacostanera. Me acordé, me acordé, oye, el derroto dejar el escursado con una rata. Eso sí que es derroto, por favor, yo no sé, yo no sé, el derroto dejar el escursado. Eso es gente que tiene el elástico vencido. Eso es de las pasillas que tienen, que van al baño y hacen así. No, el hombre y mujer que hacen así. Hacen así, hacen así. ¡Pah! ¡Pah! Quedan así. ¡Pah! Ya, cortenla. Sí, se pegan el año nuevo. ya, 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 calma, calma. Ya, ya, perdón, ya, volvamos todo a cero. Señora, le pido disculpas, le pido disculpas. Tú dijiste que había que tomarse las manos y mirarse los ojos. Muy ordinario, bueno, un cachito, vaya, vale, pero si eso es lo que, estábamos hablando de eso, del aire, bueno. Oye, tú dijiste que había que tomarse las manos y mirarse, gracias a nosotros. ¿Cómo que te estás ahí riendo? Eso es más ordinario, perdóname, ¿sí o no? Eso es más ordinario. ¿Puedo ponerle control a este programa? No, es que se te sangra, es que se te cayó. a ver, quedamos, ya, ya, cortenlo, si no vamos a ir a comerciales. Tomarse las manos y mirarse los ojos. Entonces te tomaste las manos, miraste los ojos y hiciste... ¡No! ¡Ya, po! Yo sería, ¿sabes lo que hice el directo? No voy a decir, yo tenía una amiga, yo tenía una amiga que tenía tan lindos los ojos, que me dan ganas. ¡Ya! ¡Ya, pues ya, no estamos yendo al chacho, podemos decir, nosotros fuiste al chacho. ¿Sabes qué? ¿Le está haciendo caso a Mauro Caro? No, no, ya, 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 Mauro Caro, ya. ¿No lo escuches más? No más. Ya, que me cambien al director, pónganme a su director. Traigan a Mauricio Correa. Oye, un momento, creo que, creo que un hombre está en una relación con ahí, da lo mismo el tipo de relación, da lo mismo, hace cuánto estás con esa persona, el punto es cómo tener un código, que puede ser un preámbulo, que puede ser un post, algo rico. ¿Cómo lo haces tú? Porque yo te juro que te admiro, tu capacidad. Tú, compadre, cuando querís, veís un objetivo, va ahí y no te importa nada, y te da lo mismo, no te mí. Los colas son buenos. Yo para eso, aunque no lo creáis, me costaba mucho. Es que tienes facha este mismo. Erick, ganador, es traor. Con facha podéis tener lo que quieras. Es que yo creo que es mucho más fácil ser galán, siendo humilde, que creyéndote lo que crees. Total, total. Y creo que da lo mismo las condiciones físicas o genéticas que uno pueda tener. No, no es lo mismo. No, no. No es lo mismo un metro en la tienda de telas. Oye, estamos simpáticos esta noche. Ya, gana. Escúchame. Ya. ¿Por qué? Porque creo que el galán, cuando es humilde y cuando es generoso, y eso yo lo he aprendido los Rory. Sí. Sí, pues. Los Rory. ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo eran los Rory? Ay, si dije, con los manos a repetirlo. No. El Rory es... Ah, el grandote. No, el Rory, no, ese es el oso. El oso, claro. El Rory es... El Rory es el Rory es el Roto Rico. Ah. Sí, pues. Sí, pues. Pero no, no hay que ser clasista, porque mis amigas lo encuentran espectaculares. Es que son espectaculares. Son espectaculares. Y ojo que en el género mujeres, las Rory también son las ganadoras. Siempre. Preguntan a cualquier hombre, la Rory, la rica del barrio, o sea, es la ganadora. Siempre. Yo creo que... Son buenos amantes, son agradecidos, son generosos, son humildes, pero además son comprometidos con la situación. Y eso es lo que uno tiene que recoger cuando es intercomunal. Pero vamos a lo que decías tú, a cómo abordar la intimidad sin ir al acto mismo. Sí, otro ejemplo. Como de repente tocar... Mira, es tan simple como estar. El otro día estábamos viendo en YouTube unas cuestiones, estábamos viendo, de hecho, el Sidney más lejos. Yo le empecé a hablar de la Rosalía, el Rayá con la Rosalía. ¿Con el piloto? Con Trevor, claro. Ah, Trevor. Ah, Trevor. 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 Y empezamos a hablar de música, le llamó la atención que uno se llama la Rocío Jurado y la otra se llamaba Rosalía y la otra Nina Simone y de repente le digo, tú no has visto la entrega de los Grammy que se hizo en Sevilla este año, que la Rosalía agarró una canción de Rocío Jurado que es Se Nos Rompió el Amor y la cantó a flamencada cantando con un lírico, con un acapella solo que de hecho está en YouTube y para mí es una de las cosas más calofriantes en la historia de la música popular. Más encima que Rosalía que es la pendeja catalana que todos conocemos. Sí, sí, sí. ¿A raíz de qué le dijiste a Trevor a eso? Porque estábamos hablando de Miss Gata y dime, me dice, ¿por qué tú tienes una conexión tan grande con la mujer? Ahora entiendo. Y después de hecho vimos el documental de What Happened at Miss Simone que está en Netflix que es la historia de Nina Simone, la verdad era Nina Simone, no la mía, que es súper triste y él como negro sabe perfectamente todo lo que Nina Simone en los 60 y 70 estuvo relegada solo por el hecho de ser una negra, fea, que a mí me funaron mucho por decir eso, pero perdón, por ser negra y fea Nina Simone llegó a la cúspide del Soul y del Red Man Blue en los 70 y 80. O sea, ahí está la aplicación de toda la cúspide. Ahí vieron ese documental juntos. Ya sea altura ya está. Lo vimos como por seis capítulos, sí, lo vimos como por seis capítulos. pausa, pausa. No, pausa. Dame un segundo. Sí, sí, ya, 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 y ya no nos desviemos del té, vamos, ya. Y nos pusimos a ver la presentación que hizo Rosalía en los Grammy en Sevilla y de repente yo, mira, es que es muy doméstico. Quiero cachar cómo llegáis, cómo llegáis. estábamos, estábamos sentados. Estábamos en el sofá de mi casa y de repente le digo, mira, estábamos, estábamos así, yo ni siquiera corriendo de mano, no agarrando el brazo así y de repente apito de nada, no le corro mano, le hago así, el cuello. ay, no me toquí el cuello, me da cosa. Sí, me da cosa. Viste, empezáis a sentir cosas que a los hombres nos gusta que nos hagan. sí, 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 sí. Y le toco el cuello y le hago así, mira, le hago ahí, ahí, te dio cosquilla, te dio cosquilla. Ya, le gusta, le gusta, le gusta, pero ojo, le empezáis a hacer cariñito en la espalda. sin correr mano, es sin correr mano, porque la corrida de mano en cuanto a que ya es como cuando estáis burda, es burda. No, qué lindo eso. Le haces cariñito en el cuello. En el cuello, aquí, le paso los dedos por acá, después después para acá, ¿no ves? Como que lo va a ir preparando. Cariñito en la cabeza. Preámbulo se llama eso. Preámbulo, sí. Y la palabra está muy bien ocupada. ¿Y él? Y cachai que él al tiro como que buena onda, le encanta. Sí, en dos minutos los tenéis aquí. Yo cuento que cualquier hombre, cola, hétero, lo que sea, cualquier hombre para abordar a una persona, a un hombre o a una mujer, tiene que tener técnica del preámbulo. Total. La mujer se excita mucho más en el preámbulo que en el acto sexual mismo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntos en enero o febrero, no, en Talca, cuando nos juntamos en Talca? Con Mauricio Sergio. Me acuerdo perfecto una escena que estábamos almorzando. Los cuatro. No voy a decir con quién. estaban los cuatro, Sergio López y Mauricio Díaz. Sí, y Jordi estaba con su pareja. Entonces Jordi pasa por atrás, muy simple, no te lo voy a hacer, pero le hace como así y le empieza a hacer cariñito en el pelo. Ya, déjame atrás. No me toques atrás. Bueno, y le empieza como a hacer cariño y él, en la pareja de Jordi, yo estaba sentado al frente y la pareja de Jordi empieza como así, como... Así. Y lo queda mirando y le dice, me encanta cuando me hacía esos cariñitos. ¿De verdad? Tal cual, me acuerdo perfecto. Ay, qué lindo. Oye, ¿qué pasó con él? Le generé esto. Yo tenía mi casa lista, modular, pasada en el lago. Está en el pabellón 4 del cementerio general. En el lago Colbú, me quedé con la casa. Está en el pasillo 4 del cementerio general. En el 3 está Roberto. Ah, pero tú eres de tocar así. Yo soy de tocar porque además creo que lo más atractivo para una mujer, y ojo, esto más allá de la cultura gay, lo más atractivo para una mujer es cómo el hombre se comporta abordándola y un poco en la previa. Quédate ahí congelado. Así, trata de poner la mano en otra posición. Ahí sí, perfecto. Bueno, quiero contarles algo. sonríe porque llegó el mes del papá y Clínicas Dentales Implanet lo quiere celebrar en grande. Por eso vamos a invitar a todos los papás a recuperar su sonrisa con los expertos en implantología y odontología general. Su grupo de profesionales, su experiencia, modernas clínicas y su gran tecnología te van a devolver tu confianza y las ganas de reír que es muy importante. Porque la sonrisa de papá es única. Así que llama ahora al 22-759-0909 y aprovecha este espectacular 60% de descuento sobre el arancel base de tu tratamiento de implantes dentales. Clínicas Dentales Implanet tu sonrisa es nuestra especialidad. Mira, ahí está la quinita ahí. Se le resque. Se le resque la mayor. Ahora sí. Sigamos con la historia. Y mira, y aquí, esto yo lo hablo con mis amigas, con todas mis amigas de todas las edades, de todas las generaciones. Yo creo que lo más agradable cuando estáis pinchando con alguien, cuando estáis en este proceso como de previa a algo, es como un poco si se te, si en el caso que seas hombre, en el caso se lanza y te chanta el beso con el diablo o empieza la cosa a subir de tono, empezás a hacerla subir de tono y de repente te relleno el vaso, voy, voy, como parar un poco, parar un poco. Y ser macalán. Porque así quedan los dos como, como, con el tipo, como tetera campo y después se retoma, creo que el acto sexual pasa a ser mucho más, no sé si romántico, pero pasa, no sé si es la tetera. El río de la tetera, el pito de la tetera. Es mucho más, yo siento que en las mujeres funciona increíble, en los hombres quizás, los hombres somos como más brutos para tener sexo. Lo que pasa es que tenéis que tener un control increíble porque si te pasáis de ese control, eso se llama técnica. Técnica. Eso se llama técnica. Y cuando tú tienes una relación con una persona ya sea afectiva, emocional o sexual o todas las veces, tienes que tener técnica. Y la técnica consiste en el preámbulo, en la previa y en ser generoso, en estar pensando siempre en la otra persona, no en ti. Porque tú y yo, que somos del mismo género, sabemos perfectamente cuándo estamos listos. La mujer no. Ah, buen punto. La mujer no. Sobre todo, después de la manopausis, tú no sabes perfectamente. Mira, tengo una prima. Ya, ya. El domingo almorcé con mi prima. Mi prima tiene un amor intercomunal también porque ella es del sur y tiene un ex pololo que de repente se juntan, se van también a Casa Costanera, al hotel que conocemos. Ah, es que... Y se quedan a dormir y regalones de todo. Y mi amiga se prepara, mi amiga es deportista, regia, o sea, perdón, mi prima, deportista, así como está súper bien tenida, y tiene 60 años. Y el otro día me explicaba, me decía que sabían que iba a juntar con este casero que tiene, que lo pasa en Regio, que son los dos como súper asumidos en su relación a distancia que se juntan solo a... A conversar. A pasarlo bien. Y ella me dijo, bueno, yo Regio, me llevé mis cosas, me llevé mis lubricantes. ¿Por qué? Porque la mujer después de la menopausia tiene que hacer más esfuerzos por lubricarse. Esto no es... A menos que vaya a la clínica ginestética y que le hagan la reconstitución. O sea, ¿también disminuyen las ganas de querer hacer el amor? No, disminuyen la facilidad para lubricárselo. Tú sabes que las mujeres se mojan cuando están... O las ganas a veces también se pueden disminuir. Es que las ganas tienen que ver con el argumental, más que físico. ¿Sí? No sé, te pregunto. Después de la menopausia y la andropausia... A ver, es que José Miguel, aquí es donde empieza la riqueza del mundo de la mujer. Por algo el universo premio a la mujer con el cuerpo, con el útero y con las pechugas que tiene. Porque ellas procrean y porque por donde procrean también tienen sexo y lo que dice la Raquel es muy cierto. La mujer tiene que tener una condición para poder acostarse con un hombre porque sus órganos reproductivos también son sus órganos sexuales. Igual que nosotros. Exactamente. Pero por acá no se sale a la edad. Un desgaste de la edad y de la maternidad hay un desgaste. Sí, claro. Y ese desgaste se puede revertir un día gracias a la tecnología. Sí, con Jack Pardo. Con Jack Pardo. Ah, tú no. Sí, con Jack Pardo. Es fantástico. Espérate. Y hay una cirugía mínima que te ponen un par de puntos y te dejan de 15. Jack Pardo. Sí, pues. Y es increíble. Te reconstituyen todo. Avancemos, avancemos. Los labios, las paredes y a la raja. Y vamos a lo de tu prima que se junta entonces con él. No, no, no. Y ella tenía clarísimo, tiene 60 años, tenía clarísimo que entre eso la pasta de dientes, la escobilla, la chamfai, nada, nada, el lubricante, por supuesto. ¿Por qué? Porque más allá de ella tener ganas de juntarse con su pinche, o más allá de tú tener... Bueno, vamos a hablar del... Ya. Pero creo que es mucho más práctico también cuando te toca un amante generoso, que tú seas generosa con potenciar el momento oral y no hacértela difícil. Claro. ¿O no? Fantástico. Avancemos en el tema. Sí. Ya. Bailar juntos... No, es que aquí yo no tengo autoría para hablar esta parte. ¿En la sala o en la cocina? Yo no tengo autoría para hablar esto. ¿Por qué no? Porque a mí se me sale la pitica huilla que llevo dentro. ¿La pitica huilla? Sí, no, pues sí, yo le hago la performance al galán. Ah, ¿tú al tiro? No, pero... ¿Qué te pasó en el ojo? Ay, me entró algo. Me entró una... A lo mejor muestra mu... Sí. Oh. Sí, todo, todo, todo así. Señor, usted comprenderá con quién trabajamos. Oye, Mauro, ya, ya. Oye, no, espérate. ¿Sopla? ¿Te soplo? No. No, déjalo así nomás. Toma, ven, mira. No se estoy acostumbrado a que me caigan cosas en el ojo. Ya. Una gotita. ¿Tú sabes lo que me dijo el señor editor por acá? Mucho más grave de lo que yo estoy diciendo. Qué ordinaria. ¿Quieres unas gotitas? Eso. ¿Unas gotitas? No sé, gotitas ya tuve suficiente. Oye, entonces, bueno, va a quedar así después. Oye, amiga, bueno, como le digo, cuando te mandáis un baile, mira, aquí en base aquí dice, ahí dice, bailar junto en la sala o en la cocina. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has bailado? En la sala o en la cocina, no, me han bailado. Ah, ¿te han bailado? Ya. ¿Tú has bailado? Yo sí, yo te bailo con pluma. No, yo bailo con calzoncillo y hago, y hago, y hago, y hago, y hago, hago despliegue, sí. Ah, con show. ¿Pero qué te gusta bailar? ¿Qué música? ¿Qué música? No, el otro día le bailé a Trevor, ¿cómo se llama esta canción de la Francisca Valenzuela? Esa, te dejo ir, te dejo ir, prenderemos fuego, Albert. Sí, esa es una de las últimas. No, es una de las primeras. ¿Prenderemos fuego? Ese, de la Francisca Valenzuela. Sí, porque igual es una canción súper bailante. ¿Pero cómo te movían esta canción? ¿Qué stigma? Sí. S음�whichcela Valenzuela. Sí. Sí. Es. Sí. 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 No, sí. No, no. no, 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 no. no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También le hizo un poco... Bueno, por supuesto. ¿En serio? Claro. Quiero, enséñame cómo se baila esto. Porque tú estás ahí cocinando y de repente le ponen la música. No, no, no. En un momento. Él la comió, no se la fumó. Porque yo tengo además una... ¿Cómo la comió uno? Comestible, pues. Porque el aceite de THC, cuando es comestible, tiene un efecto que no te descubren en el examen de pelo. Pero dime una cosa, ¿eso es a través de un queque? Yo lo comí en un queque. Es a través de una trufa, de un bomboncito de chocolate. Tú lo comí en un queque. Ah. Tú lo comí en un queque. Sí. Tú lo comí en un queque. Dicen que más cuesta el queque que... Es quito. Puedes comprar una dosis que tu psiquiatra te hizo una receta para manejar la ansiedad, el control de impulso y millones de cosas que se resuelven a través de la micro dosis de THC, es decir, cannabis. Entonces, hablemos las cosas con altura de mira para que la gente no crea que no es marihuana. Porque... No, pero no, no, no. Ignórense, pero igual, ¿qué pasa en el caso de un piloto que... Es que si tiene un vuelo tiene que estar por lo menos tres días antes. Sí, pero es que, a ver, esto fue el jueves, el viernes, el viernes y el viajaba el domingo. Ya, o sea, perfecto. O sea, en 48 horas ya se... Además que cuando lo ingieres, la sangre es mucho más rápido y lo botas más rápido. Cuando lo fumas es distinto a... A ver, hay una... Ay, qué rico es una cuestión de avión. Sí, sí. Entonces me gusta eso. Tienes que hacer una mención. Sí, voy, voy. Y tenemos una gran noticia en superso.cl. Volvieron los días sin IVA. 19% de descuento en todos los alimentos. Snacks, antiparasitarios, alimento medicado y más. Puedes comprar todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota. Sí, escucharon bien. Volvieron los días sin IVA en superso.cl. No se lo pierdan. Superso es la tienda especializada en mascotas. La más grande de Chile. Superso. Adivinen. Una pausa chiquita, chiquita y regresamos a tal cual. ¿Te sientes abrumado por el estrés? ¿La ansiedad? ¿Estás con problemas para dormir? Bueno, no sufras más y recupera tu calma. Relaja tu mente con BioZen. Que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño. Por lo que puedes usarlo tanto de día como de noche. Con BioZen puedes disfrutar de tus días en tranquilidad. Encuentra BioZen en las principales farmacias del país. Y para obtener más información, visita BioZen.nob.cl. Comienza a vivir más tranquilo con BioZen. Ya, sigamos entonces. Sigamos con el tema de Jordi, amigo. O sea, el tema de la pauta. Que tiene que ver con formas de intimar que no sean explícitamente sexuales. Ahora, fíjate que en el baile, la performance, más allá de eso, tiene que ver con reírse y con tener buen humor. Ponte tú. En algún minuto bailamos harto. Yo tengo que decir que casi fue como hacer un seminario de música Rhythm and Blue. De hecho, tengo uno de los playlist favoritos de él. Porque ustedes saben que los negros son como los reyes del Rhythm and Blue. Ah, le pusiste música especial para él. No, no, no. Él. Esto está conectado al refrigerador de mi casa. La marca que tengo que me sincroniza al aire. Suena increíble eso. Suena increíble. Además que el refrigerador lo tengo como para todo el comedor y la cocina. Sí, hay algunos que han salido fallados más de tres veces. Ah, perdóname, perdóname. Ah, el mío no. No, este, yo tengo un caso muy cercano a quien les ha fallado tres veces. ¿Y te ha respondido? Sí, responden, pero a la cuarta le devuelven la plata. Ya, excelente. Ya, pero así. Ah, no, el mío no. El mío es pecado. Y además el mío está sincronizado con el aire acondicionado con la televisión, con todo yo, todo. Qué bueno, has tenido eso. Pero bueno, le pasó el teléfono y puso un, eh, puso un playlist que de hecho dice, One Hundred Greatest Rhythm and Blues, Songs of the... Ya. Y escucha a los negros cómo se mueven. Ah, ¿te bailó también? Pero por supuesto que se bailó. Sí. Por supuesto que me bailó. Y se mueve bien, se mueve bien, ¿eh? Mira, son canciones que uno no conseguiría que tienen tanto ritmo, pero como que hacen así y ya se están moviendo. Es que es impresionante, es muy impresionante. Hay una canción que a mí me encanta, que apareció en un video que se viralizó, de la Victoria Beckham con David Beckham, que es muy bonito. La de Dolly Parton. La de Dolly Parton, sí. Esta es una forma bonita, no sexual. La de Dolly Parton, sí. Así que me siento muy contenta ahora. Uy, yo a David Beckham. Oye, pero espérate, tú caché que después de esta canción... Yo a David Beckham le haría mellizo. Mellizo. Al tiro. Tú dicen que después de esta canción, además, es perfecto porque tú te venías a bailar y como hondero, hondero y de repente... Está lloviendo, además. Nos merecemos ahora... Está lloviendo, como finito. Lo que hace Victoria Beckham, no sé, es muy malvada esa mujer, la amo. En su cuenta de Instagram agarra a David Beckham, mientras David Beckham está cambiando el soquete a la ampolleta, el calzoncillo, de atrás, desde abajo en una escalera, y ella va ahí, fue un armario y lo publica para todo el mundo. Y todos le conocemos hasta el hígado a David Beckham que hace a su mujer. Es generosa. Está bien que lo disfruten. Yo creo que tiene que ver con mostrarle también una faceta que no es la del típico macho que siempre está, compadre, con la imagen de... Más cercano. David Beckham es... Olvídate, ese documental es bien choro. Yo siento que hay un ir y venir de un matrimonio que lleva 25 años juntos, con una infidelidad entre medio, que él la reconoce cuando se fue al Real Madrid. Él le fue infiel. O sea, a España. Sí, pues, se metió con una chusca. No, y además tuvo cuatro meses viviendo solo, parece. Ahí fue, pues, cuando se fue al Real Madrid. Ahí se metió con una chusca. Claro, con una. Imagínate comerte a David Beckham sabiendo que está casado con una ex Spice Girl, por supuesto que la otra se dedicó. Ahí fue el episodio con Ana Obregón, no sé si se acuerdan Retro Farándula, lo que pasa es que en Chile no nos enteramos esas cosas. Que un día Victoria Beckham, por supuesto que acontecía, acomplejada, pésimo, pasándolo como el Horton. Va a ver un Kit Kat. ¿Por qué me tienes que acusar? Si no te acusas, lo dejo, comparte, mujer. ¿Es porque había sido mamá o no? Había, sí, sí, había tenido un segundo parto. ¿Por qué ella no se fue a Madrid? No, pues si se fue, porque primero se fue él, gracias. ¿Tení uno? Y después... ¿Puedo comer, señor director, un poquito? A mí me encanta lo que hace, estoy con mis frenillos. Escúchame, y además estaba muy insegura la Victoria Beckham en esa época porque ya se había filtrado el episodio que David había tenido con la niñita. ¿Y ella lo perdonó? Ella lo perdonó, claro. Y ella lo perdonó después de... Bueno, ahí en el documental muestran todo lo mal que ella lo pasó porque además de ser una Spice Girl, que en esa época, guarden siquiera él, el grupo de los 90 y principios de los 2000, fue como súper difícil y complejo la forma que... Básicamente lo que David Beckham dejó entregar ahí, por la prensa, por mujer, el tonto fue tan hiel que metió a la niña a... Y por supuesto que los papás en España son bravos. Aparte que ya estaba la farándula con todo, ya existían los celulares, los whatsapp, las cuestiones. Toma agüita. Lo mejor fue que él un poco dejó entrever desde el día uno, que básicamente había sido una cuestión... Una canilla al aire. Claro. Y se acabó. Ahora, lo más divertido es el documental. Cuando Victoria dice, bueno, yo vengo de una familia, clase media, en inglés, en inglés le dicen working class. En inglés working class, bla, 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 bla. Y David le dice, ya, no, no, córtala, no podéis decir que eres working class, bla, bla, bla. No, pues yo soy de una familia súper clase media. Entonces viene David Beckham mirando a cámara y le dice, cuenta en qué auto tu papá te iba a dejar al colegio todas las mañanas. Y ella, así como tratando de esconderse en la puerta de la cocina, dice, ay, un Rolls Royce. Claro, hasta ahí no me llegó el working class. Esa escena, esa escena que nos acaban de poner, de ellos dos bailando al final del documental. Me encanta, me encanta. Es un poco lo que pasa más allá de la cantidad de años que lleve, más allá del polvo que tuviste que esconder de bajo la forma. Porque en todas las relaciones, cuando hay confianza y complicidad, yo no voy a juzgar a un hombre o a una mujer que le fue infiel al marido. Porque anda a saber tú que de repente ellos tenían acuerdo y si ella lo perdonó, es la relación que ellos tienen después de muchos años. Yo creo que aquí más que las infiliadas es permitirse ciertas licencias y no nos vamos a meter ahí. Pero pegarte una bailada sin ánimo de hipersexualizar el momento, creo que es otra de las técnicas básicas para que te resulte algo con alguien. Se ven rectos. Extraordinario. Y Victoria Beckham, Borán, hace una línea alta. Pero lo comí, volviendo al tema, además, yo creo que, bueno, al final el no intimar directamente o no llegar, sino que el preámbulo, finalmente el preámbulo. El preámbulo, cada uno lo hace de manera distinta, pero no ser tan explícito, tan directo, tan ir, ¿cachai? Sino que darte tu momento. Y ¿sabéis qué? Yo creo que cuando no hay ansiedad, y la ansiedad muchas veces se nota en cometer el error de hacerte el sexy. En el hombre es súper piatrón. Y tenés que tener... Tenés que tener, como tú muy bien lo describes, la cabeza fría, siempre. Total. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una relación, en el caso tuyo con la Constanza, creo que el buen amante siempre se va a fijar primero en que la otra persona lo esté pasando bien. Total. No en que uno esté vaciando el tanque, básicamente que es lo que hacemos los hombres. Ahora, Sting, Sting, el cantante que todos sabemos, él siempre ha sostenido el sexo tántrico, que es una cuestión, para mi gusto, súper válida. ¿Por qué? Porque, y aquí podemos discrepar, si queréis. Me cuesta entender el sexo tántrico. Es que sí, pero es que, bueno, de repente la señora no se va. Y si la señora no se va, ¿por qué te va a ir tú? No, está bien. Tú no te podís perfectamente. Está en un nivel de excitación, que de repente no es necesario que tengáis que... Es que el sexo tántrico, como lo explicó la pancha el otro día, tiene que ver con aguantarte el orgasmo y que el orgasmo vaya hasta adentro. Entonces ella decía, a mí me ha llegado al corazón, decía, ¿te acuerdas ahí? Pero dicen que cuando llega el chakra... Es que se le sale. No, de verdad, cuando llega el chakra de la cabeza, decía la pancha, es cuando realmente tu cabeza se expande y puede funcionar mucho mejor. Uy, tengo un romadizo. Estoy hablando de algo profundo, no te juro. No, bueno, el sexo tántrico es aguantarte para respetar un poco el ritmo de la persona, de la mujer con la que estás en el caso de tu sueño. Es aguantarte para... pero después tú tienes tu orgasmo. Puede que sí, como puede que no. Y ahí es donde quiero... Probablemente los hombres me van a odiar, pero yo creo que está sobrevalorado cuando tú estás principalmente con una mujer. Pero es ella la que debe regir los ritmos del acto sexual, no tú, porque tú claramente... Totalmente de acuerdo. Sí, el hombre mentalmente puede tener un orgasmo en dos minutos. Sí, es verdad. La mujer no, la mujer tiene un proceso mucho más, a mi gusto, mucho más nutritivo sexualmente porque tiene ritmos, tiempos, ir, venir. Además puede tener, no sé, ocho orgasmos en un acto sexual y eso es lo rico de tener útero o pechuga, de tener un cuerpo que está diseñado para respetar los ritmos. Qué ganas de que uno pudiera tener ocho orgasmos. Qué increíble, ¿eh? Oye, ya, pero ya... ¿Por qué no somos tan pencas? Ya, vamos avanzando con el tema. No, no somos pencas porque el hombre que entiende... No, pues bueno, al revés. Penca, pues una vez, después te tienes que recuperar en un cacho. Estabas equivocado, ¿sabes por qué? Porque el hombre que sabe entender y respetar, esto que estamos hablando, que perdón, que no quiero ser cochino ni mucho más, el hombre que sabe respetar los ritmos sexuales de una mujer es un muy buen amante. Lo tengo súper claro, pero voy a otra cosa. Aunque tú respetes los ritmos sexuales de una mujer... ¿Por qué no soy hombre mejor en vez de gay? Si soy hombre, pues bueno, ¿cómo me dices eso? Hétero, hétero. Soy hombre, soy... Hétero, hétero. Lo que te quiero decir es que independiente de que tú respetes los ritmos de una mujer, va a llegar tu momento y tu momento va a ser el momento. ¿Cachai? Lógico. Tú determinas cuándo tú lo distribuyes. Pero espérate, pero ¿cómo no me gustaría tener varios momentos? Como la mujer los tiene. La mujer realmente es multiorgánmica. Sí, pues. Eso lo encuentro, hola, ¿estás pagando una cuenta o estás...? Por ejemplo, ¿tú eres multiorgánmica? Ay, no me gusta que me preguntes esas cosas. Yo no hablo de mi vida privada. Escucha, no, es que, un momento. No, no me gusta hablar a mí de eso. No, de eso no. No, no me gusta, no me hagas hacer preguntas. Ya, no la presiones, escúchame. No me pongan incómoda porque hay dos hombres y una mujer. No, y además sabéis que la señora aquí, cuando estaba en confianza, se pone a la altura de nosotros para hablar. Así que no, yo te juro que yo lo hablo de una altura de... Mira, yo admiro, en ese sentido siento que la naturaleza le dio a la mujer muchos beneficios. Entre esos, el poder disfrutar varias veces de un orgasmo. Lo digo súper en serio. Y Butero va a traer hijos al mundo. Maravilloso. Ahí es la gran diferencia entre nosotros y ellas, obvio. Pero poder tener muchos orgasmos. El orgasmo, además, lo decía la pancha, es una liberación de energía. Es heavy lo que se genera, ¿cachai? Pero, ojo, esto no corre solamente para las relaciones hetero. Porque a mí me pasa, y de hecho me ha pasado muchas veces, que de repente yo prefiero que el otro esté pasando bien. Yo me aguanto, me aguanto, me aguanto, no tengo ninguna premura. Cero apuros. No seas maleducado. ¡José! ¡Por Dios! ¡José, eso no se hace! ¿Cómo se te ocurre estar viendo en el teléfono de Raquel Juan? ¡Uy, eso no se hace! ¿Cómo me puede ver mi mensaje, Ale? ¿Qué le pasa? No, no vi nada. No, no, no. Sí, pero no importa. No, no, no vi nada. No importa, no ocurre nada. No, no veo. No, no veo. Pero te quedes callado. Bueno, te juro que no veo. ¿Cómo haces eso? Te quedes callado. No, José Miguel. No vi nada. No, sí, Dios, yo sé que vio, pero no importa. Pero te vas a quedar callado. Estaba viendo la hora. Pero a ver, escúchame, es que una mala educación, yo siempre dejo que se va. No, porque lo dejaste abierto. Pero ¿qué importa? No me lo borrí. No, te lo voy a cerrar. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué importa? Porque tanta gente. Estoy pidiendo ahora al dedico. Séptimo básico. Séptimo básico. Pero si tú lo dejas ahí y abierto, le faltó hacerme así. No, no, porque confío en ti. Sí, pero yo... Sí, pero yo... O sea, si tú estás... No importa, si no estoy ocultando nada. Ahora lo encuentro la raja en todo caso, pero se volvió. Pero se volvió, te felicito. Pero si tú, yo veo tu mensaje y yo veo que estás abierto, no, jamás, no, no, porque es una cosa de educación. No voy a decir nada, pero te felicito. Raquel, te puedo decir algo que es más grande tema. Dile a Nelson que por favor no te toque el pelo, porque está igual que Olivia Newton Jordan, make a move to me. Nelson Saavedra, lo amo. Se queda la raja el pelo más largo. Se queda la raja el pelo más largo. Se lo dije. Es que la pata me tiene en vida y quiere que me lo corte. No te lo puedo. Nelson Saavedra, yo lo amo. Si a la Patricia la queremos, pero que no te asesoren el pelo, por favor. Jordi, ¿sí o no que se ve bien? Y volvemos. Te ves la raja. ¿Tienes fotos de Olivia Newton Jones, make a move on me, en el disco de él? La maca más up on me. Chevo, chevo, chevo. Esa época. Escúchame, el otro día mostraba una imagen de la Raquel adentro de un taxi con la Maldonado. Hace mil años cuando empezaron. Ah, man. Escúchame, tenía ahí un moño. Se una una cosa aquí. Precioso. Así era y dejaste el pelo. Vamos a ver. Te ves la raja. Gracias. Jamás podía contar lo que yo le diría en tu teléfono. Dame tu palabra. La raíz, la raíz, se ve mucho más... Espérate, felicito. Sí, se ve chole. Felicito. Ya. Qué bien andáis. Ya, dale. Ya. Entramos en la recta final del censo 2024. Y todos y todas debemos ser censados. Si aún no te censan, hay dos canales para que puedas hacerlo. Primero, llama al Fono Censo 1525 y accede a responder al censo en línea. Mira qué bueno. O también nos puedes visitar en punto censo de la región, publicados en www.censo24.cl. Ahí sí. No te quedes fuera del censo 2024. Permítame repetir lo que dije porque estaba un poquito ahí. Dice ya. Dos maneras. Primero, puede llamar al Fono Censo 1525. Ese Fono Censo responde a unas preguntas que te van a hacer en línea. Y también está la otra manera que es visitando punto censo de la región, publicados en www.censo2024.cl. Son esas las dos formas. No te quedes fuera del censo 2024. Vamos a saludar a nuestro episodio y volvemos enseguida tal cual. No se vayan, volvemos enseguida. El doble pack premium de BTR no es televisión, es streaming, porque disfrutas de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan y sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR con internet más stream TV premium por solo 30.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oye, Jordi, estás cojado. ¿Es tema bien, mamá? Hay otro muy bueno. Es uno que leí en la pauta y está casi al final. ¿Los hábitos? ¿Eso? ¿O qué? No, era otro. A ver, dilo tú. ¿Cuál es el...? Es que ahora vamos con los hábitos, que son 12, para entregarle herramientas a la gente por qué las parejas permanecen juntas. Ah, eso está bonito. A ver, ya, ese me gustó. Sí, es lindo. Ese me gustó. Atención, amigos, en su casa. Qué linda canción. Ay, me encanta esta canción. Mírala. Oye, ¿me puedo permitir una pausa? A propósito de esta canción, el otro día vi un video tan bonito, tan bonito, en el Instagram de Stefan Kramer. Ya. Nada que ver a lo que ha hecho Kramer, nada que ver, nada que ver a sus imitaciones, nada. Simplemente, viernes en la noche, los hijos habían salido a una fiesta, qué sé yo. Se quedaron ellos dos solos, Kramer y su señora. Ya. Él en el piano. Y empieza a tocar una canción preciosa, que no me acuerdo qué artista era, y ella, la paloma, al lado así como mirándolo, y se pone ella a cantar esta canción y él le toca al piano. Ella canta bien lindo. Bueno, precioso, precioso. Le dije, ¿sabes qué? La vi con mi señora, le dije, bueno, nos emocionaste. Muy, muy bonito. Como que son las complicidades que uno puede hacer. ¿A ti te pasa que escucháis una canción e inmediatamente te va a ir para atrás? ¿Recordáis el momento preciso? La música es puta memoria. Porque, Jordi, sin escuchar canciones se va para atrás. Te va a ir para atrás. Claro, porque en el fondo le ha pasado que no tenía la necesidad de... Pero el otro día, por ejemplo, con el señor que conociste. Contéstale, Jordi. Y también se me va para atrás. ¡Ya! Mataron todo lo lindo del Soplay arriba. Es que este idiota, que es mente de cantarilla, la radio está hablando de algo precioso, y que tiene que ver con la música y tiene que ver con memoria. Es un chiste. ¿Tú cuántas veces me ha dicho este chiste a mí? Sí, pero no cuente el chiste porque yo estaba recordando un momento lindo que yo vivía hace muchos años cuando vivía en Londres. ¿Te acordaste de eso? ¿Tuviste un momento romántico? No estoy hablando del personaje. No, muero por el visión, por lo destacaba el mambo. Pero, por favor, porque... Pero, perdón, yo me fui a Londres y viví un año sola. Sí, pues, viviste un año sola en Londres. Yo no me fui a acompañar. ¿Y sabés que los momentos... Yo no necesito a nadie. Puedo desear en un momento a alguien, pero no necesito a nadie. Eso, muy bien, así se dice. ¿Tuviste momentos así con esta música bonita en Londres? Pero, por supuesto, te estoy diciendo que sí. Y además los momentos románticos no tienen que ver precisamente con la persona, tienen que ver con el momento. No, total. Londres, tú sabes, ustedes saben, amigos, si han tenido la oportunidad de estar ahí en invierno, cuatro de la tarde, esa neglina londinense, no. No, para morir, para morir, para morir. No decirse cosas lindas solamente cuando está ahí como en la intimidad, en el dormitorio y todo. De repente, porque tú... Hay momentos muy románticos que podías estar manejando, podías estar en un supermercado, como me pasa a mí. Total. De repente hay una canción que escucháis y te dan ganas de decirle eso a esa persona en ese segundo. Exactamente, es el momento. Decirte cosas lindas que no son cosas cochinas. Son cosas lindas en cualquier minuto del día, sin ningún preámbulo y sin ninguna... Porque igual son cosas como, oh, se acordó de mí, qué rico. Sí, rico, fantástico. Porque tú, hay otra situación de un romance, ¿da lo mismo? De un señor, que a pito de nada, estábamos hablando de Gillian Anderson, que es una superactriz inglesa, bla, bla, bla. Que es la que hace de Margaret Thatcher and The Crown. Ah, perfecto. Que es la de los efectos FX, que de hecho, creo que hasta se ganó un par de premios por personificar a Margaret Thatcher. Bueno, Gillian Anderson hizo otra película ahora, que es cuando descubren el caso de... No es no, Epstein, el que hacía tráfico de niñas menos de... Ah, Jeffrey Epstein. Ya, bueno. Gillian Anderson hace una película también, weán, se va en una actuación del... A lo que voy. Cuando estás en el supermercado y te llega un mensaje tan lindo de alguien que te dice nada, pero te lo está diciendo todo, es como lo que te pasa a ti en Londres con el Supply. Es decirte cosas, decirte cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia. Lo que pasa es que la música, además, la música romántica es un poquito que conecta momentos. Me encanta. Cuando tú ponés una canción y si se la mandáis a alguien, esa persona va a cachar perfecto cuál es el momento que vivió contigo. Por ejemplo, a ti, Raquel, esta canción, mira. Ay, qué lindo. ¿Qué te dice? Así, ¿tú qué te dice? ¿Tú qué estás perfecto? ¿Quién te la dedicó? ¿Tú qué estás perfecto lo que viviste? ¿Tú qué estás perfecto? Amo a David Gibson. Ya, córtala, córtala, sí, me encanta. Es romantiquísimo. Pero, maravilla, tú crees que David Gibson ahora sacó un... Me encanta. Tiene un Instagram y el otro día la vi cantando así como, ¿se acuerdan de esta? Y ella canta y todo, mantiene todavía el registro y todo. Sí. Y anda bien, ha de tener unos 49. El otro día estábamos recordando, estábamos recordando canciones, ¿te acuerdas? De los hombres que habían... Despechado. De los hombres despechados. Sí, sí, los hombres despechados. Y a mí, yo dije que a mí la canción que me marcaba era Ahora de Alberto Plaza. Y ahora, ahora que no queda nada. Esta. Nunca fue muy fan de la música de Alberto Plaza. No, es que esta canción de Alberto Plaza... No, es que la letra. No, no. Era la letra. Me la dedicaron a mí. Me la dedicaron a mí. ¿Eh? Cuando volví, me dijeron, chao. Chao. Ahora no vamos a tocar las venas. Ahora me dedicaron a la Ferte. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa desgarradora. ¿Cuál? Ahora me la dedicó a alguien que no tenía ningún tipo de relevancia, pero se quedó como con el Tongo y los Vilo, porque yo creo que los enganchó, pero yo nunca lo oficinaba tampoco. La canción esa... Ven y cuéntame la verdad. Verdad. Ah, esa. Cuánto me la verdad. Ten piedad. Esta. Ah, tremendo. Te la dedicaron. Sí. Ay, pero es que por qué no puedo... No, Ana. Pero a raíz de qué te la dedicaron? Eh... No contaste la verdad total. No se dio la cosa rica, nomás. Salimos como tres veces. Sí, pero por qué no pueden... Amárrame. O amor completo. Yo amo amor la fuerte con la vida. Sí, porque estamos hablando de canciones que nos marcaron. Que nos marcaron. Para eso te va a decir el microscopio musical. Amárame. Amárame. Amárame es una canción súper romántica. Es romántica, sí. Sí. Durándome. Ay, pero está usted... Pero no es... Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Paremos esto, perdón. Espero que la ha bailado en versión de Underwear. Sí, pero quiero que me diga ahí. Sí. Amárame yo la ha bailado así como con Jordi Tolaire. Una canción que te haya marcado con un hombre en algún momento, que tú le hayas dedicado a lo mejor a algún hombre. Pucha, vaya. Después de que hayas terminado una relación, pues tú... Ah, la que... Tírate una. El cover que hace Adele de... Ah, eh... To make you feel my love. To make you feel my love. Algo así, una canción de... Esa. 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 Esa te marca, te marca, pero te marcó a ti también. Esa te marca, esta canción. Esta me la dedico. ¿A ti también? Esa te marca una tecinada con una corona. ¿Una terminada con una polola? Ya la dedico. ¿Tú también? La dedico. Yo cada vez que la escucho se me paran los pelos. Porque fue un momento súper romántico. Esta canción es... Estábamos de Costa Malfitana. Ah, la Costa Malfitana. Ay, lo voy a hacer en el con-con. No, pero no fui más a veranear a la Costa Malfitana. Los dos teníamos el saldo pendiente de ir juntos a la Costa Malfitana. Ahí fuimos y me dedico a esta canción y yo casi se me cayeron los churrines. Ahí tenían un acuerdo de ir a veranear juntos. Es que cuando nos pusimos por los dos, yo me enamoré y perdí. A más de eso, tú también lo conociste. Sí, correcto. Y que fue un lindo amor que tuve, ojo. Y cuando nos enamoramos, yo siempre le dije que mi saldo era ir a las dos canes a la Costa Malfitana. Bueno, fui a la Costa Malfitana y me puse esta canción en In-Name. No, pero es que después estaba ahí almorzando, una cosa así o... Estábamos tomando un vinito y con un prosciutto de melones en Amalfi, en Rápalo. No sé si... Maravilloso, maravilloso. Ahí vive la Claudia. Bueno. La Claudia conserva ahí. La Claudia conserva en Rápalo. Sí, con el pollo. Oye, y... Espérate, y lo más lindo que esta canción no es de Adele, es de un cantor, ¿se dice? No, cantante de country. Y ella la recoge y la hace pop. Increíble. Por donde gusto amas lo que dice. Tú has visto esa canción, yo quiero poner una que a mí me golpeó gay, que se llama... Esa... Just give me a reason, just a little bit. Ay, es linda. Pero el tema que íbamos a hablar se fue de la caja de la piscina. Ay, es linda. Éconecte. Bailónica. wiedersehen a mí. Pero la cosa que hace la puta hija no es de esta mierda. No, no, no. Ya, lo-o. Ya, muy bien. Y para formar con una cristal. Hay una grainea con una enseñanza que se nos dice en Rápalo al Fadi, Muchas gracias. y como lo al ores. Le refleto al Fadi, Gracias. 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 Ocho años, ¿no? ¿Cómo en ocho años te vas a dar cuenta que tienen caminos distintos? Porque uno va cambiando y van cambiando. Es el que uno va cambiando. Perdona, pero... La idea es ir cambiando juntos. Cuando tú tienes una relación de tanta confianza y tanta cercanía con alguien y lo amas desde el día... Yo a él lo amé desde el minuto uno. Me enamoré perdidamente. Y me enamoré tan perdidamente que nos fuimos a ir juntos al mes y medio a conocer, ¿no? Y estuvimos ocho años juntos. O sea, una relación que... Pero yo me di cuenta que él con el tiempo empezó a cambiar... ¿Él o tú? Él. Él. Y yo también, porque yo no sabía, porque imagínate, era director de la Escuela de Diseño de UNIAC. Estaba entrando a trabajar en televisión y estaba mi carrera dando un vuelco muy distinto de ser un fotógrafo editorial del Mercurio o de revista o diario o lo mismo. Yo ganaba lo que haga un fotógrafo, que no es tanto. Un perro. Y acuérdate que es la razón por la que he entrado en televisión era como para poder comprarme un departamento. Y justo se dio con que él trabajaba en publicidad, era director creativo de una clínica y odiaba la publicidad. Entonces empezó a tomar un camino mucho más espiritual y mucho más cercano a cosas más espirituales. Y yo por otro lado trabajando... Nuestro mundo se separaron. ¿Qué pasa? Es que yo me hago esa pregunta porque a mí me pasó en esta canción que te cuento que yo estaba enamorado y yo creo que ella también, pero éramos completamente incompatibles. ¿Y cuándo te distece? ¿Al cuánto tiempo? No, después de un año y medio, dos años, pero nuestras vidas ya estaban ahí. O sea, yo ya había camino a los 40. ¿Me fijas lo que te contaste? Un poco antes de mi señora. Entonces siento que... Siento, miro para atrás y digo, esto se podría haber dado. Se podría haber dado si éramos realmente... Pero caminamos para... Yo quería una cosa y a lo mejor ella también quería otra. Yo ya venía como muy consolidado en la parte profesional. Ella estaba en su etapa como de emergente, como artista, como lo que ella quería hacer. Por lo tanto, nuestras vidas se separaron. Sabemos quién es, ¿eh? Es la que yo creo. Yo creo que la ubicáis. No, pero no es conocida. Lo que te quiero decir es, ¿qué hubiese pasado si tú a ese hombre lo hubieses conocido hoy día? Como tú estás hoy en día. Al que duraste ocho años. ¿Quieres que te contaste? No. Me muero de la respuesta. Quédate ahí, quédate ahí. Después de levantarte a las seis de la mañana, de correr a la micro, de subirte al metro, de caminar seis cuadras, de ocho reuniones que pudieron ser un mail y de cantarle feliz cumpleaños a tu jefe, después de todo eso, tú te mereces un break. Por eso, abre tu KitKat. Sí, abre tu KitKat, separa una barrita y disfruta de las más exquisitas obleas crujientes con chocolate de leche. Por eso, como dice Jordi, have a break, have a KitKat. Miren qué cosa más rica. Jordi te lo voy a regalar. Ay, Jordi quedó de... No, este es mío. No, este es mi KitKat. Ah, Jordi va a conversar. No, 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 comercial y volvemos. Hoy lo hemos pasado increíble esta noche. Gracias, espero que ustedes también conocimos la nueva pareja Jordi. No es pareja. El nuevo amor. El nuevo amor. Hemos hablado varios temas. Qué rica la conversación de hoy. Me encanta cuando este programa pasa de la risa, del humor, de momentos muy al chancho a momentos más profundos y románticos. Dejaremos pendiente la pregunta. ¿Qué pasa con esa persona que usted en algún minuto no era compatible? Porque a lo mejor había inmadurez de ambas partes. Qué chévere. ¿Qué pasa si lo hubiese conocido 20 años después? Yo creo que el futuro de los tres sería distinto. Sería distinto. Ahí lo dejamos. Pero creo que cuando tú te das cuenta que el hombre con el que estás, que lo amas profundamente, emprende un camino distinto, hay que ser muy humilde y generoso de dejarlo ir. Ay, se escucha tan bien eso, pero por Dios que se sufre, yo creo. Se sufre. Se sufre. Un beso, gracias por su sintonía y que descanse. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.